Estoy enamorado de usted Y no lo sabe Cuando yo ya me voy a dormir Justo en mis sueños Parece que la escucho decir Que soy su dueño La tierra con desesperación Y no la miedo Porque mi amor ya se la entregué Desde hace tiempo La quiero, la quiero, la quiero Con toda mi alma Sus besos, su amor, sus ojos Con mi esperanza, mi amor Pero soy un poco tímido Pero soy un poco tímido Pero soy un poco tímido Y voy a encontrar la manera de hablarle de amor Cuando yo ya me voy a dormir Usted es mi sueño Parece que la escucho decir Que soy su dueño La quiero con desesperación Y no la miedo Porque mi amor Porque mi amor ya se la entregué Desde hace tiempo La quiero, la quiero La quiero, la quiero La quiero con toda mi alma Sus besos, su amor, sus ojos Son mi esperanza, mi amor Pero soy un poco tímido Pero soy un poco tímido Pero soy un poco tímido Al verla a usted La quiero, la quiero, la quiero Más que a mi vida Si usted me quiere Será mi consentida, mi amor Pero soy un poco tímido Pero soy un poco tímido Y voy a encontrar la manera de hablarle de amor Pero soy un poco tímido Pero soy un poco tímido Y voy a encontrar la manera de hablarle de amor La quiero, la quiero, la quiero La quiero, la quiero Más que a mi vida Si usted me quiere Será mi consentida, mi amor Pero soy un poco tímido Pero soy un poco tímido Y voy a encontrar la manera de hablarle de amor